¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a Algorilo Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión un nuevo top en el que vamos a enlistar picos. Así es, esa herramienta que te ayuda a que puedas hacer soporte de tus estructuras, que define una partida, esa herramienta con la que también puedes humillar a tus rivales y después hacerles un bailecito. Pues todos sabemos que hay diferentes versiones, hay unos de pase, otros que están horribles, otros que hacen un ruido demasiado estúpido como el del dinosaurio, que hace un ruido como de si fuera un puto juguete. Y también tenemos los de TryHard, esos picos que usa tu pro favorito y que a partir de que lo usa tu pro favorito tú te lo quieres comprar, porque crees que el pico te va a hacer mejor y te va a hacer jugar como él. Pero no bro, tú quieres jugar como él, tú no quieres su pico, tú lo que quieres son las horas que le mete él y los tiros que mete él. Así que en este top vamos a enlistar los demás TryHard, los que tienen como más historia y los que han marcado toda una generación de streamers y de niños pendejos que creen que con el pico se van a hacer la polla. En nuestro número 5 tenemos un pico que creo que muchos van a pensar que está en el número 1, pero no, lo tenemos en el último lugar, porque es un pico que como no muchos tienen, no pues da la oportunidad de que todos lo tengan o que sea abierto al público. Realmente este es un pico que muy poca gente tiene, pero que sin embargo representa una gran historia de nivel de jugador y pues que eres el jugador más viejo que puede haber. El pico de la Renegade Raider, este es un gran pico que salió durante un tiempo en las primeras temporadas, en los primeros meses de juego y tenías que subir de nivel para poder comprarlo. Igual que la Renegade tenías que llegar a cierto nivel y se desbloqueaba en la tienda, aparte de llegar al nivel tenías que pagar y es un pico que yo por lo menos solo lo he visto una vez en toda mi vida, que yo recuerde haberlo visto, solo lo he visto una vez, así que es super exclusivo y por lo tanto es igual de tryhard que la skin de este pico. Por eso tenemos el pico de la Renegade en el número 5. En nuestro queridísimo número 4 tenemos uno de los primeros picos que marcaron historia, uno de esos picos que tú decías, ese es el mejor pico del juego. Yo recuerdo que cuando salió y cuando se veía las filtraciones, todos decían que ese pico iba a ser el más usado de ahí en adelante. Lástima que ya nadie lo usa porque muchos dicen que es muy ruidoso y pues creo que con esta pista ya sabes cuál es. Es el ACDC, el pico del caballero negro que salió con el primer pase de batalla. Este pico es icónico, yo me acuerdo que con mis amigos cuando lo vimos por primera vez flipamos con el buen skiller. De hecho yo dije, este pico, men, me inspira a jugar bien. Decíamos esa estupidez en aquel entonces que ese pico inspiraba a jugar mejor y la verdad es que sí, es un pico que tiene animación, que pues en ese entonces sonaba muy cool, estaba cagado, pero pues que lamentablemente ya nadie usa por eso mismo del ruido. Pero en alguna partida que te quieras ver OG lo puedes traer y sigue siendo una delicia visual. Por eso tenemos el número 4 al ACDC. En el número 3 tenemos yo creo uno de los favoritos, uno de esos que probablemente tú niño que te quieres creer tryhard y que tal vez si eres tryhard y estás en proceso, tienes la pala negra que tiene un ojito, no sé cómo se llame, pero la están viendo en pantalla y este pico se popularizó o sobre todo yo empecé a ver que era tryhard entre comillas porque lo empezó a usar mongral. Este pico se hizo bastante famoso y de ahí agarró mucho peso. La primera vez que salió no, creo que no fue tan popular y no lo veías tanto, pero a partir de que lo empezó a usar mongral ya es bastante popular y es muy típico ver una futbolista con este pico. ¿A cuántos no nos ha picoteado esa estúpida futbolista que se tragó un tiro de 5 que tú le diste y su escopeta te quitó un millón y después te picoteó con él? Así que por eso tenemos nuestra pala en el número 3. En el número 2 tenemos el pico que se hizo famoso porque supuestamente no hacía nada de ruido, de hecho yo lo tengo, es de mis picos favoritos, lo uso todo el tiempo, pero pues realmente no entiendo el mame de que no hacía ruido. Es el Stoded Axe, este pico plateado que tiene una especie de cordón y que se ve ahí bonito, se ve elegante. Yo en lo personal lo compré porque se veía bastante limpio, es un pico que se ve demasiado fluido en el juego, se ve bonito, brilla y te ve la gente y cree que eres tryhard con él. Así que pues sí, en el número 2 tenemos el Stoded Axe, un pico que como les digo tomó popularidad porque lo podías usar en modo arena o en Pop-Up Cups sin hacer ruido, ya que este pico es el más silencioso aparte de uno que vamos a tener en las menciones honoríficas a continuación. Así que el Stoded Axe en el número 2. En las menciones honoríficas antes de pasar al número 1 tenemos al de Navidad, este pico que tenía lucecitas y que era un dulce, creo que en inglés se llama Candy Axe, en español no tengo ni puta idea, supongo que pico de dulce o pico dulce y es este pico que estamos viendo en pantalla que tenía lucecitas navideñas y este se ha hecho aparte de tryhard bastante exclusivo porque solo ha salido a veces muy limitadas e igual que las skins de galleta, entonces es uno bastante cool y del otro lado tenemos al confiable número 2, supongo que así se llama en español y también, bueno pues en inglés es el Trusty Number 2, que este es el pico que les mencionaba anteriormente que no hace nada de ruido, hace unas actualizaciones le bajaron todavía más el ruido, muchos lo conocen como el pico de lapicito, el pico de John Wick, que la verdad es un pico bastante cool, no suelo usarlo mucho, pero es cierto que con las skins que son de color negro combina bastante bien. Así que esas serían nuestras dos menciones honoríficas y vamos con el mejor pico de tryhard, el pico que representa a un buen jugador, bueno depende ¿no? igual luego te toca cada estúpido con este, pero pues es como dice hiper ¿no? es un estereotipo esta bonita serie de top, así que bueno vamos directo con el número 1. En el número 1 tenemos el pico del Skull Trooper, del primer Skull Trooper ¿no? el de que era una guadaña toda culera, que era como un portal, no, 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 no. La guadaña original es el pico número 1. ¿Quién no se ha hartado? ¿Quién no está hasta la madre del ruido de ese pico? Yo recuerdo que cuando se hizo popular este pico, la gente que se lo compraba, el cabrón que lo tenía, cuando estaba encerrado en su 1x1 o estabas en una batalla que no lo veías, sacaba su pico y se ponía a picar como idiota al aire para que estuvieras, escuche y escuche su puto ruido castroso. Es yo creo de los picos más ruidosos aparte del ACDC y que tomó bastante popularidad, sobre todo por el ruido, porque la gente decía ¡Ah, mira bro! ¡Cómo me excita el ruido de la guadaña! Y era una estupidez total, pero pues sí, se hizo muy popular. De hecho, Drip lo tiene, picha idiota. Y pues sí, se hizo bastante popular este pico de guadaña que sonaba hasta la otra puta casa del fornite. Así que, pues sí gente, esos serían todos los picos TryHard. A mi opinión, me gustaría que ustedes comenten cuál faltó, cuál es para ustedes su pico TryHard, cuál usan ustedes. Y pues que sobre todo respeten en los comentarios, ¿no? No se tiren tanta caca. Amense entre ustedes y pues un abrazo a todos. Recuerden que el código de Gorila Soviético en la tienda tiene en la descripción todo lo de redes sociales. Yo fui Pato del Gorila Soviético y los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.